Oye, por otro lado, pues ayer lamentablemente se dio la noticia de la muerte de Tina Galindo, este personaje icónico del teatro mexicano. Ayer comentábamos toda su trayectoria, todo lo bueno que hizo en el mundo del entretenimiento, tantos amigos queridos. Realmente fue una carrera excepcional de Tina Galindo. Y por supuesto, pues la llegada más esperada en la funeraria pues era Daniela Romo, quien fue su compañera de vida y además su representada durante muchos, muchos años. Además hizo con ella obras de teatro, además de su carrera como cantante y actriz. Y bueno, entre lágrimas Daniela Romo rompió el silencio por la muerte de Tina Galindo. Dijo, es el ser que me dio el ser. Es honrar a una persona con una trayectoria impecable. Una gran creadora y madre de una criatura, refiriéndose a ella misma. Fueron 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida a la que me toque para honrar lo que ella me enseñó. Recorrer los caminos por los que ella me guió y todo lo que me regaló en la vida, dijo con voz entrecortada. Especialmente en mí, porque es el ser que me dio el ser sin parirme. Es un vacío muy grandísimo en mi vida y ahora sí me siento muy huérfana. Ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí. Fue lo que dijo entre lágrimas Daniela Romo, que acudió a la funeraria a despedirse de su gran amiga, compañera, confidente, su motor, la que la impulsó, la que la creó. Es que es que es que 44 años al lado de una persona. Imagínate nada más lo que esto significa, no? Sin duda, pues en ese momento mi Daniela Romo tendrá el síndrome de la orfandad, no? Que es cuando ya te quedas sin estas sin estos pilares en tu vida y no sabes para dónde es, es, es algo muy complicado. ¡Gracias!